Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En esta nueva emisión les compartimos los siguientes informes. Primero, Plan Colombia 3 o la guerra que recrudecerá. Segundo, elecciones en Estados Unidos, dos candidatos y un solo futuro. Tercero, una crisis sonora. Veamos. Como si la experiencia no fuera para aprender de ella, el gobierno de Colombia firmó el pasado 17 de agosto un nuevo acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, bajo el nombre de Colombia Crespo, que implica una inversión de 2.600 millones de dólares y cuyo principal objetivo es combatir el narcotráfico y el terrorismo, como lo enfatizó Iván Duque. El encuentro bilateral donde se firmó el nuevo acuerdo contó con la presencia por parte de los Estados Unidos del asesor de seguridad nacional Robert O'Brien. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller. También, Mauricio Claver Caron, candidato de Estados Unidos a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Adam Boller. En ocasiones, la diplomacia gringa oculta menos. Es así como Adam Boller no dio rodeos a lo acordado y recordó que hace dos décadas nació el Plan Colombia, que fue suscrito por los expresidentes Bill Clinton de Estados Unidos y Andrés Pastrana de Colombia, el 13 de julio del año 2000. Para luego enfatizar, ahora estamos hablando del nuevo Plan Colombia para concentrarnos en el desarrollo económico y la seguridad, afirmó el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo periodístico de Desde Abajo. La experiencia del primer Plan Colombia evidenció con creces que su propósito central no era la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, como lo recalcaba en su título el documento que lo resumía, sino someter a una profunda reingeniería al ejército colombiano y a hundar la guerra. Luego de su firma, el paramilitarismo ganó más espacio territorial. Centenares de gobiernos locales quedaron bajo la dirección del militar responsable de esa zona de operaciones, a cuya sombra funcionaban los alcaldes y la violación de todo tipo de derechos humanos fue inocultable. Con ese plan, la militarización de la lucha contra las drogas también ganó mayor realce, sometiendo extensas áreas del territorio nacional a la fumigación con glifosato, a las avanzadas militares que llevaban al desplazamiento de miles de campesinos, vecinos, así como la violación de la soberanía de los países vecinos. Un antecedente que desnuda lo que esconde ese rimbombante nombre de Colombia Crece es llevar al país a una nueva fase en la confrontación armada a la insurgencia aún persistente, así como militarizar aún más la erradicación de los cultivos ilícitos, violando de manera abierta los acuerdos de La Habana. Nada agradable anuncia este acuerdo para las regiones rurales colombianas. Es una ofensiva antinarcóticos que tiene sus límites, como los tuvo en el original Plan Colombia, con su propósito de erradicar hasta un 50% de los cultivos de coca, pero no mucho más, pues la misma cumple un papel en la dinámica del capital financiero, así como la misma intervención en nuestros asuntos internos y en la dinámica que debe mantener la guerra como instrumento de control social y político. Ahora nada será distinto. El acuerdo oculta esto, como también que él mismo hace parte de la estrategia regional desplegada por los Estados Unidos para preservar su dominio en esta parte del continente, ampliando o recuperándolo en los planes militar, político, económico, estrategia resumida bajo el nombre América Crece. Estamos por tanto ante una presencia más activa del imperio que a pesar de estar en crisis, falta mucho para que esté liquidado y no cederá su trono sin resistencia. De ahí que es de suponer que su estrategia resumida como América Crece conllueve a un mayor bloqueo sobre Cuba y Venezuela e ir cortándole prebendas al gobierno nicaragüense para que defina su papel en Centroamérica. Un proceso en el cual seguramente Brasil y Colombia, como parte de sus tenazas en esta parte del mundo, serán obligadas a apretar mucho más. Tenaza colombiana abiertamente proestadounidense, colocada como su más fiel peón en esta parte del mundo. Y así lo dijo Trump a sus enviados antes de salir hacia nuestro país. Van para donde nuestro más grande aliado en la región. Una valoración que corresponde a la privilegiada geografía colombiana, que le otorga un importante peso geopolítico regional y mucho más allá. Reconocimiento que para los movimientos sociales debe ser motivo de alerta, ya que tenemos antecedentes como los de Israel que indican con toda nitidez ¿Qué implica ser su principal aliado en alguna parte del mundo? Estamos ante la firma de un acuerdo que nos hará padecer la guerra caída con mayor contundencia. Acuerdo al que llegan luego de varios pasos, entre ellos la presencia en el país desde el pasado mes de julio de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, la que por ahora está congelada en sus actividades militares producto de una acción judicial. La insistencia en la erradicación forzada de los cultivos de coca, con muerte de campesinos de por medio, lo que también será cada día más recurrente. Ampliado al uso de glifosato, por ahora también congelado por decisión de los jueces. Y la persistencia de la conspiración contra Venezuela, la cual será hundada, bien para deslegitimar la realización de las elecciones de final de año, o bien para sabotear su estabilidad política tras las mismas. Veinte años después de firmado el Plan Colombia en su primera versión, la cual fue ampliada con el gobierno Santos, entramos en una nueva etapa, con su misión total del gobierno Duque ante el de Estados Unidos. Para que no queden dudas sobre este particular, Iván Duque refrendó su apoyo a la decisión del país del norte de dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo al asegurar el voto nacional para Mauricio Claver Carone, el candidato de Trump, al tiempo que aseguró desde ya que desconoce cualquier resultado que surja de las elecciones parlamentarias en Venezuela, recordando sin rigor alguno que persiste en el apoyo al fracasado Guaidó. Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Así es, los Estados Unidos actúan para mantener su trono, lo hacen en todos los continentes y en su patio trasero no podía ser diferente. Una decisión que compromete los intereses de diversos aliados, así como la vida de quienes allí habitan. Quienes habitamos en Colombia debemos ser conscientes que con la firma del acuerdo Colombia Crece, lo que viene no será progreso, sino violencia y muerte. Mientras así actúan por fuera de su territorio, en el suyo, los grupos de poder que controlan la Casa Blanca disponen infinidad de recursos para elegir a uno de dos candidatos que tendrán por misión prolongar lo máximo posible la agonía de su imperio. Veamos lo que nos comenta sobre esta realidad Raúl Civechi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no abordamos, las elecciones en Estados Unidos. Para empezar quisiera decir que en otro periodo de la historia, no hace tanto tiempo, las elecciones en Estados Unidos paraban la respiración de la gente porque generaban entusiasmo. Había unos que se inclinaban por el Partido Demócrata, otros por el Republicano. Dentro de cada partido había opciones claras y siempre la gente se alineaba con alguno de ellos. Recuerdo que aquí, donde yo estoy en Uruguay, mucha gente de izquierda decía nosotros deberíamos votar en las elecciones de Estados Unidos porque su resultado nos afecta a todos. Entonces había un interés en esas elecciones. Lo que vemos que está sucediendo ahora es que las elecciones en Estados Unidos no entusiasman. Estados Unidos ya no es el país más importante del mundo, pero además dentro de Estados Unidos se va percibiendo en el mundo claramente que ganen los demócratas o que ganen los republicanos no cambia gran cosa. Más aún cuando desde el lado de los demócratas se presenta a un hombre que ya estuvo, que la gente ya rechazó, que es Joe Biden. Quisiera decir que quizá la última vez que hubo un entusiasmo por seguir lo que pasaba en Estados Unidos fue hace ya muchos años cuando la candidatura de Barack Obama era el primer presidente afrodescendiente que se presentaba. Y los ocho años de Obama fueron un rotundo fracaso desde el punto de vista de generar algo diferente, tanto en política internacional como en política interna. En política internacional en esos años se reprimió brutalmente la primavera árabe, se siguió apoyando los regímenes más oprobiosos del mundo, sucedió la guerra en Siria, la invasión a Libia y en fin, comenzó las series de golpes de Estado en América Latina. No podemos utilizar la fuerza siempre para resolver todos los conflictos del mundo, pero cuando nuestros valores están en juego tenemos la responsabilidad de actuar. Entonces, la expectativa de que Obama produjera algo distinto, insisto, el primer presidente afrodescendiente en la historia de Estados Unidos, el primer presidente con piel negra, fue un fracaso y fue quizá para muchas personas decir hasta aquí, en Estados Unidos no va a cambiarlo. Más aún, lo que está haciendo hoy Trump, que es la guerra contra China, de la cual hemos hablado en este programa en otros momentos, la guerra contra China la inició Barack Obama cuando después de la crisis de 2008 define lo que se llamó el pivote hacia Asia. O sea, pivotar la estrategia de contención y de guerra de Estados Unidos de Medio Oriente, que es donde estuvo focalizada siempre por su apoyo a Israel, por su apoyo a Arabia Saudí, porque en esa región estaban las principales reservas petroleras del mundo, hacia China, por considerar que China era el adversario, el enemigo más importante para la hegemonía de Estados Unidos. Eso que está haciendo hoy Trump lo comenzó Obama. Estoy leyendo una página que es el Laboratorio Europeo de Anticipación Política, el LEAP, dice algunas cosas interesantes. Titula uno de sus boletines recientes, el de mayo, tiene un boletín mensual, con una foto de Biden, viejito, 77 años, ya fracasado, con Hillary Clinton, a quien en Europa le llaman Lady Macbeth, por aquella novela, digamos, aquella obra de teatro de Shakespeare, Lady Macbeth, la diabólica, también viejita, así blancuzca, y la titulan El retorno de los muertos vivientes. ¿Verdad? Como diciendo, estos que vuelven ya no tienen mucho sentido. Y en el informe este del Laboratorio Europeo, es un think tank importante de Europa, dicen que, bueno, hacen una fuerte crítica a la alternativa de Biden, creen que es improbable que Biden gane, creen que va a ganar Trump, y de hecho ya las encuestas los dan empatados, y dice en un subtítulo Trump es el enterrador de la vieja América. Y voy a leer, porque es muy interesante esto que ellos están planteando. Dice que Trump encarnó el exceso de una cierta América, ¿verdad? Los excesos. Y al hacerlo, al encarnarlo, ha puesto fin a esa vieja América. Dice que la presidencia de Trump fue reveladora de muchas cosas. Reveló, dice, la vulgaridad de una cultura de negocios que Estados Unidos infligió al mundo durante décadas. Primera cuestión. Reveló el arraigado machismo y el racismo del sistema de poder americano, despertando incluso a la propia sociedad civil como sucedió con el caso de George Floyd y de las manifestaciones posteriores. Reveló la debilidad de un Estados Unidos que ya no tiene los medios para llevar adelante las políticas, ¿verdad? Fracasó el muro mexicano que inició Bush Padre en 1990, fracasó trasladar la capital de Israel a Jerusalén y así con muchas cuestiones fracasó. Reveló, además, la presidencia de Trump que Estados Unidos tiene una cultura y una política provinciales, ¿verdad? Creen que lo que pasa en Estados Unidos es lo que tiene que pasar en el mundo. reveló entre muchas otras cosas que la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio es problemática para Oriente Medio ya que crea problemas que no es capaz de resolver y de hecho se está retirando de esa región. Reveló que Estados Unidos depende de China, ¿verdad? Como también depende de Arabia Saudita, de Europa, de Japón y del resto del mundo. Pero además reveló a través del coronavirus, el coronavirus es un golpe mortal al sistema sanitario y social de la que se llamaba la primera potencia del mundo, ¿verdad? y reveló también el problema de que el mundo dependa del dólar, de un dólar enfermo que oscila, que sube, que baja, ahora está en plena caída. Me imagino que en Colombia la cotización del dólar también está en caída porque está en todo el mundo. Entonces, la presidencia de Trump fue, como ellos llaman, la que está enterrando la vieja América, la América del Norte imperial, omnipresente, orgullosa de sí mismo y está mostrando las miserias de esa América. Y las últimas encuestas revelan que Trump, que llevaba 15 puntos de desventaja a Biden, Biden comienza a mostrar lo que realmente es en una convención demócrata que acaba de terminar y que es un simple show, un espectáculo vacío de contenido. Trump es un desastre, no estoy diciendo que para nosotros Trump sea mejor o peor, estoy diciendo lo contrario, que los dos son igualmente malos. Y bueno, y ahora Trump va subiendo y está muy cerquita de alcanzar a Biden. Los partidarios de la campaña de Biden dicen que su principal problema es convencer a los jóvenes de que lo voten. Porque una cosa es decir Trump es horrible, no lo voto, y otra cosa es buscar cuáles son las ventajas de una presidencia de los demócratas. Presidencias demócratas con las cuales se iniciaron las principales guerras del mundo, como aquella contra Vietnam, que finalmente fue la primera guerra que perdieron. Entonces, para ir cerrando, estamos ante un escenario en el cual gane quien gane en Estados Unidos, las cosas van a ir mal. Dice el programa del Partido Demócrata, y esto revela toda la miseria, cuatro años más de Trump serían el fin de la influencia de Estados Unidos en el mundo. O sea, no están diciendo nosotros vamos a resolver los problemas, están diciendo si sigue este las cosas van a ir mal. Y yo terminaría diciendo siga quien siga las cosas para Estados Unidos y para el mundo van a seguir mal. Vamos a seguir en el borde de una guerra entre dos potencias nucleares, vamos a seguir con una política imperial, militarista, de agresión y de invasión y vamos a seguir internamente en Estados Unidos con una política profundamente racista que ningún gobierno, ni demócrata, ni republicano ha conseguido frenar, menos aún revertir. Así es, Raúl. Lo único que le ofrece al mundo un imperio en crisis es dolor y muerte. Así puede comprobarse con las crisis sobrellevadas por imperios como el inglés o el francés. No tienen otra opción real, pues lo único que les va quedando como último recurso es su poderío militar. Con Estados Unidos no es diferente, ya que también resumen una cultura en crisis, un modelo social ajeno a la naturaleza y a la vida, que ha demostrado ser inviable. La crisis de salud pública potenciada por el virus de moda también aportó para que una colosal recesión económica copara a la sociedad colombiana. Millones de personas encerradas en sus casas sin poder rebuscarse y sin recibir de los gobiernos nacionales, distritales o municipales ningún o muy poco apoyo económico los obligó a salir, a correr el riesgo de contagio antes de ver desfallecer a sus familias por hambre o por desesperanza. Entre las personas obligadas a tomar esta decisión están los artistas, tanto individuales como grupales que con sus toques y cantos se tomaron distintas barriadas en procura del apoyo económico de quienes se deleitaban con sus serenatas. Los hay de las más variadas calidades y expresiones musicales. Acá, una pequeña muestra del bullir artístico que sin pedir permiso a nadie va rompiendo rutinas por una buena parte de Bogotá. Buenas tardes, compartiendo un poco de lo que es nuestro folclore típico colombiano, música latinoamericana y música de todos los tiempos. Espero y sea de su agrado esta soleada mañana de este sábado primero de agosto sin maná que decir deseándoles un lindo día que mi Dios siempre me los bendiga y cualquier aporte voluntario estaré atento y agradecido. Gracias nuevamente. Bueno, mi nombre es Jackson Valles soy guitarrista académico, guitarrista clásico. Desde que inicia la pandemia pues estuve haciendo como domiciliario, haciendo un montón de cosas. No todos los días son iguales, es una realidad. Por eso hay que variar mucho lo que es tanto el repertorio como la zona pero hay zonas y hay personas que de verdad aprecian mucho el talento. Hay gente y sí, pues hay otras cosas que yo hago a veces otros músicos me invitan a tocar en reuniones privadas, siguen a verse lo de las clases, presentaciones privadas también. Música 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 Bueno y mi nombre es Sandra Gutiérrez y ya pues me estoy dedicando a esto eventualmente para poder generar ingresos. Música Pues que me motivó obviamente la economía porque pues uno viene de una manera y de un ritmo y súbitamente pues todo se derrumbó. canto en eventos canto matrimonios también cantaba funerales entre semana acapella como hago dos intervenciones yo acapella fragmentos de coros famosos. A veces se confronta uno obviamente sí si hay confrontación porque pues salir a la calle es pararse y decir ayúdeme uuuh estén mami uuuh estén mami estén mami estén mami Viviendo este hoy porque pues de todas maneras uno nunca esperó estas circunstancias a todos nos giró la ruleta de una manera fuerte y a uno nos cogió más mal parados que a otros me he sorprendido de la receptividad de la gente me he encontrado con una calidez absurda o sea a mí me ha dirigido por ejemplo Gustavo Dudamel que es uno de los directores top llegó esto y mi escenario es estas calles bonitas y aleluya 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 Toca tamborero pa' que cante yo, toca tamborero pa' que cante yo, que siga el borgorio. El grupo se llama Gaiteros para el Mundo. Sí, los amigos de la Gaita. Los amigos de la Gaita. Los amigos y estamos aquí trabajando un poquito. Lo que pasa es que la cuarentena los tiene secos, como a todos los artistas en Colombia. Y decidimos salir a tocarle a la gente y que la gente nos colabore. Pues la verdad siempre hemos tocado Gaita. Y pues hemos trabajado para las alcaldías, para el gobierno. Y a veces tocamos en los semáforos y sale algo de dinero y aquí también ha salido. Los artistas debemos de ser callejeros. Y también el encierro, porque estar todo el tiempo sin tocar allá, también la vaina es como eso. Sale lo del diario y sale pues algo también para el ahorro. Y bueno, hay que hacerle no solamente la parte económica, sino que esto nos da alegría. Una parte también la musical, o sea, estamos también practicando todo el tiempo. Y también pues transmitirle eso mismo a la gente, pues también hacerlas conocer, ¿no? Aunque son muy conocidas, hay gente que no sabe que son gaitas, que son colombianas, que se tocan con un maracón feliz. De todas formas la gente al escuchar la gaita sale porque la gaita es un instrumento que se conoce en Colombia. Si tenemos la presentación paga, vamos al sector donde sea. Pero bueno, nosotros nos sentimos igual afortunados de poder ser arte. Y que la gente se sienta también contenta desde escuchar la serenata. Gracias. Gracias. El canto refrescante de estos artistas nos brinda un aire de esperanza, nos anima a romper pasividades, a no seguir esperando lo que los gobiernos no entregan. Es nuestra energía, ojalá congregada, la que abre caminos y brinda soluciones concretas. Es esa misma energía la que requerimos para que el ahora Plan Colombia 3 o Colombia Crece no encuentre apoyo. Que la guerra no someta más a nuestra sociedad. Urge construir, entre todas y todos, un plan alternativo de vida y crecimiento para contraponernos al plan de muerte, que de nuevo nos clavan con consentimiento gubernamental. No lo olviden, que no les falte su vacuna semanal contra la desinformación, la cual pueden compartir con todos sus conocidos para que nos protejamos como colectivo. Asimismo, recuerden que también tenemos el necesario refuerzo con la dosis en sus emisiones periódicas.